Este video es patrocinado por FootballTeamGame.com, un juego gratuito que te permite convertirte en el mejor Football Manager. Emocionantes retos te esperan en las ligas online. Únete y crea tu propio equipo, mejora tu estadio, elige a tus jugadores, personalízalos y entrénalos. Además, abre paquetes para coleccionar artículos, mejorarlos e intercambiarlos y así aplastarás a tus rivales. Regístrate siguiendo el link en la descripción, invita a tus amigos y consigue recompensas espectaculares. FootballTeamGame.com, solo faltas tú. Y acá estamos, para hacer un nuevo video de San Lorenzo, pensando ya en el partido del fin de semana en Tucumán frente atlético, en la primera práctica de fútbol, el entrenador sorprendió. Sorprendió, sorprendió porque uno a veces cree que el correr de los partidos y quizás de los buenos resultados va a hacer que tome mejores decisiones. Si bien lo que más nos preocupa es difícil que termine sucediendo, por la información que nos brindan, no deja de preocupar igual. O por lo menos a mí, como ex entrenador, no deja de preocuparme, porque quizás quede en un detalle cuando el equipo salga el fin de semana en Tucumán, pero ya sabes que si pasa algo en el partido, el que va a entrar es este. Vos te estarás preguntando qué es. Bueno, hoy no entrenó Herrera, y en ese lugar, en el que habitualmente juega un marcador de punta o un volante con recorrido, un 8 natural, jugó Elías. Después jugó Flores en lugar de Peruzzi, obviamente que va a jugar Flores, y Zapata en lugar de Pitón. Después es todo lo mismo, pero lo preocupante, más allá de que falta mucho para el partido y que dicen que Herrera va a jugar, es que si Herrera no termina el partido, el que va a entrar va a ser Elías, cuando en ese lugar debería entrar Julián Palacios, y no me vengan con que jugó mal, o cuando salió, salió merecidamente. Todo lo que ustedes quieran decirme es válido. Ahora, si vos vas a jugar con línea de 5, los dos de afuera tienen que ser dos aviones. Elías no es un avión. Si vos jugás con 5, a los dos de afuera no le tienen que comer la espalda. Elías es un volante, cuando juega de volante, que está acostumbrado siempre a tener un marcador de punta atrás, con lo cual nunca se preocupó por la espalda. Y si vos lo pones ahí, lo estás sobrecargando otra vez a Flores para que Flores juegue por él y por él de afuera, en el lugar que si juega Herrera o Palacios, ese recorrido te lo hacen porque le pueden ganar la espalda a Herrera y a Palacios, pero los van a correr por condición natural, por ser marcador de punta y estar acostumbrado a ir a ese espacio en la espalda que queda entre su cuerpo y la raya de fondo del arco de San Lorenzo. Entonces, a mí lo que me preocupa no es que hoy haya puesto a Elías. Me preocupa que si se lesiona Herrera en un partido, entre Elías en esa posición. Porque el otro día yo dije que me pareció bien que entró por Ortigosa en una posición normal y que era lógico si el entrenador, o sea, yo no lo hubiese puesto nunca, pero que era lógico dentro de la postura del entrenador poner 5x5. Siempre sabemos que el que tiene que jugar ahí cuando sale Ortigosa, de los que están en cancha es Sabela, pero Sabela ya había salido. Entonces, se arma este matete, o esta ensalada, como decía mi maestra del primer lado, en la cual nosotros ya no sabemos qué carajo pensar porque el entrenador de San Lorenzo te vuelve loco. Y eso es lo que me preocupa, porque después, obviamente que si San Lorenzo juega 5-4-1 en la cancha de San Lorenzo, en Tucumán va a jugar 5-4-1 de vuelta, con Di Santo allá solo adelante, con Ubita por un costado, con Sabela por el otro, con Ortigosa y con Rosanet por el medio. Pero sí, no deja de preocuparme eso. Esperemos que Herrera pueda jugar, esperemos que Herrera juegue los 90 minutos, y vuelvo a decirlo, no porque Herrera hoy sea insustituible, no, o irreemplazable, no. Herrera está jugando en un nivel normalito, que ataca mejor de lo que defiende, pero por lo menos tiene las características para jugar en ese lugar. Entonces, ahora llega la segunda parte del vídeo para preguntarme, ¿a quién mató Palacios? Porque yo ya no me puedo comer el versito de que porque era amigo de los romeros, no puede jugar. ¿A quién mató? ¿Es por lo del hermano? Bueno, si es por lo del hermano, ya por lo del hermano le iban a mandar a préstamo a Talleres de Córdoba. No fue. Después se ganó el lugar. Si es por lo de los romeros, ahora le sacan el lugar de vuelta. Entonces, estaría bueno que alguien explique por qué no juega Palacios. Porque sigue siendo patrimonio del club. Porque sigue siendo para esa posición el jugador más natural para entrar a jugar un partido. porque las cosas en San Lorenzo siempre terminan tenidas de turbidad. Y esa turbidad no la inventamos nosotros. Porque hace dos meses que están diciendo que Monetti la semana que viene se va y hoy salió el presidente a decir que si no se soluciona y que es casi imposible solucionar, va a tener que volver a entrenar. Entonces, como San Lorenzo es el mundo al revés, alguien que salga y diga, ¿por qué carajo no juega Palacios? No me voy a soportar un... Y jugó mal. Y se equivocó en este partido. Y se equivocaron todos. Todos entraron y salieron. Palacios salió y no entró más. Y sigue siendo patrimonio del club. Y si vos te estás quebrado, tenés que... Tenés que darle prioridad a tus jugadores para que son... Porque son los que te van a salvar a futuro si podés lograr una venta. Entonces, alguien que explique por qué no juega Palacios. No estoy pidiendo que Palacios sea titular. Estoy pidiendo que alguien me cuente por qué Palacios de titular pasó a ser el quinto número ocho. ¿Por qué jugó Herrera? ¿Por qué jugó Sabela? ¿Por qué? Ahora entra Elías. Y se me está capando alguien más que jugó. ¿Por qué entró Ceruti? Entonces, ¿por qué pasó a ser el quinto? Cuando tampoco es que perdimos un partido por tres cagadas de Palacios. Entonces, eso es lo que a mí no me queda claro. Yo necesitaría, como todos los hinchas de San Lorenzo, o como muchos hinchas de San Lorenzo, que alguien explique a quién mató Palacios. Así por lo menos vemos si le contratamos un buen abogado para que lo saquen de la cárcel, porque debe estar preso. Porque ya no figura más en ningún lado. Y me parece una locura que, para un partido, se piense en esa posición en Elías, antes que en Palacios. Esperemos que, con el correo de los días, ya nos faltan mucho. Hoy es miércoles. Que la jueves y viernes, porque ya el sábado se juega. Pero con el correo de los días, el entrenador pruebe a otro. Si no quiere poner a Palacios, que pruebe a otro. No me pregunten a quién. Que pruebe a otro. No sé. Que ponga el hermano de Peralta Bauer. Que juega en tercera. Que juega en esa posición. Agustín Peralta Bauer. Antes que digas. Y ponía Peralta Bauer. Si la tercera juega con línea de tres, y Peralta Bauer juega ahí. Entonces, esas son las cosas en las cuales siempre el entrenador nos desacomoda y nos hace pensar, como dije antes, en cosas raras. Que quizás no existen. Pero nos dan lugar a pensarlas. Esperemos que San Lorenzo forme un equipo normalito. Que juegue Herrera. Que ya no sé qué es. Porque mucho más no hay. Pero que por lo menos intente otra cosa. Porque más allá de 5-4-1 que va a poner, esperemos que por lo menos tengamos alguna salida rápida de contragolpe. Porque si no vamos a estar metidos todos en el área. Esperando que pase el tiempo. Y ver si de algún zapallazo convertimos en un gol. Y la verdad que sería bueno que ganemos para ganar dos victorias seguidas. Y empezar a acomodarnos en el campeonato. Más allá de que esto implique un montón de cosas que uno ve que no tienen salida ni destino. Pero no importa. Siempre la camiseta de San Lorenzo está por sobre todas las cosas. Y yo quiero que San Lorenzo gane. Por eso me suena rarísimo esto de Lías. Y por eso este entrenador me vuelve todos los días un poquito más loco. Si te gustó, el dedito para arriba. Si te suscribes muchísimo mejor. Esperemos que ya nos vamos a encontrar de vuelta en la previa porque ya no queda mucho tiempo. Esperemos que con una formación normalita. Abrazo grande para todos. Bien. Esperemos que con una formación Gracias por ver el video.